Bueno, estamos aquí en el, yo diría, nuevo hogar de ancianos San Luis, que en esta gestión ha sido remodelado prácticamente a nuevo. Aquí estamos en la cocina, que es genial, muy grande, y claro, había que equiparla. Así que supimos de esa necesidad y como les adelanté ayer, con la ayuda de los auspiciantes que tuvimos para traer a Traverso Abragado, especialmente del Banco Provincia, tuvimos un excedente lo suficiente como para poder adquirir esta hermosa cocina que está aquí atrás, y también la procesadora y las ollas, elementos que son básicos para la cocina, y bueno, por supuesto, aquí también hay otros cuantos elementos que son necesarios. Es decir, es un granito de arena que suma Rotary para ayudar, en este caso, a los ancianos que habitan este hogar, que son más de 40. Así que realmente, por nuestra parte, estamos muy felices. Tenemos la oportunidad de estar acompañados con nuestro gobernador, Gustavo Berta, su esposa Marta, y bueno, el señor Intendente, Aldo San Pedro, que me imagino estará contento también. Bueno, ¿es así, Intendente? Así es, la verdad que es una alegría, como decía el doctor Gensanti, hemos hecho un esfuerzo, una inversión para remodelar a nuevo este hogar, y la verdad que la necesidad de tener dietas muy particulares, muy precisas, muy individuales, hace que la necesidad de tener una propia cocina aquí, si no, la gente del hospital tendría un inconveniente, digamos, en hacer tan particular las dietas, por lo cual decidimos hacer esta cocina, y había que equiparlo, como decía el doctor Gensanti, hemos tenido la suerte que la han equipado totalmente gente de la comunidad que colabora con nosotros. En el caso de Rotary, lo que acaba de entregar, que es importante, es parte del diseño que tenemos, el banco Crédit Cost con un subsidio de 6.000 pesos compramos algunas otras cosas más, y bueno, la diputada Pan Riva, que ustedes saben, ha hecho un subsidio de 12.000 pesos, completamos hoy, estamos en condiciones ya de llamar al plomero para que, el gasista, que conecte todo, digamos, y comencemos a diseñar esta cocina que sin ninguna duda los abuelos se lo merecen. ¿Cuándo estaría habilitada? Es cuestión de días, digamos, ¿no? Porque ya ahora es ponerle mano de obra. Ustedes ven, las instalaciones están todas hechas, porque hablé 30 días, esto tiene que estar funcionando y aprobado, porque no solamente son los artefactos que tienen que ver con cocina, comedor, el equipo para hacer pasta, digamos, cosas que tengan la posibilidad de que no se les pase la pasta a las cocineras, el hecho, digamos, de tener todos los utensilios de ollas, coladores, y hemos comprado también todos los platos nuevos, 100 juegos, platos, cuchillos, tenedores, cucharas, vasos, tazas para el abuelo, para que inicie esta temporada con todo material nuevo. Así que es una alegría, ¿no?, que nos hayan podido ayudar todos. Bueno, la inversión en la municipalidad ha sido importante y la inversión que entre los tres sectores que nos han ayudado aquí, hay más de 30.000 pesos, así que la colaboración de la comunidad es muy importante. Bueno, Gustavo Berta, gobernador de distrito, además de la visita oficial, le toca también participar un poco de las actividades del club, ¿no? Sí, sí, realmente este es el cierre de una jornada realmente maravillosa que hemos vivido. Ayer, cuando levantábamos toda esta información a las redes sociales, nos comentaba gente de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de México, de Bolivia. Esta realmente explosión que ha tenido Rotary Club de Bragado a través de la gestión de Arturo, ¿no? Y bueno, aquí estamos con las dos puntas. Ayer ingresando nueve jóvenes a Rotary, dándole la visibilidad histórica que tiene esta institución como para seguir funcionando y hoy trabajando con los ancianos. Realmente esto es Rotary, esto es vivir Rotary, porque nos da la posibilidad de trabajar en todo el marco de la sociedad y de estar presente donde se necesite y como se necesite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!